¡Vamos allá! Sientas ganas de reír, sientas ganas de llorar Aún no te puedes rendir, lo mejor empieza hoy Sientas ganas de parar, sientas ganas de seguir Habrá que empezar por hoy, un mañana mejor Somos moscas en la telaraña de una vida que a veces nos puede Rastrados por las prisas, nublados por las dudas Sin amarras de las que agarrarse fuerte No, no caigamos, no carguemos con un yugo que sin remisión nos hunda Busca salidas a la madriguera antes de que sea tumba Esprime el tiempo como un gran limón, a sorbitos cortos toma de su zumo Si le falta azúcar más que a una canción y se amarga mucho, grita rebelión Sientas ganas de reír, sientas ganas de reír, sientas ganas de llorar Y no te puedes seguir, habrá que empezar por hoy, un mañana mejor Oye, no vamos a dejar la puerta abierta para que entren los ladrones Corruptos amforados, jinetes de poltrona con tus fondos y sus formas No, no aceptamos, no tragamos más bandúas financieras Más escándalos a quemarropa, hace falta cuentas claras y menos borrones Grita rebelión Esprime el tiempo como un gran limón, a sorbitos cortos toma de su zumo Si le falta azúcar más que a una canción y se amarga mucho, grita rebelión Esprime el tiempo como un gran limón, a sorbitos cortos toma de su zumo Si le falta azúcar más que a una canción y se amarga mucho, grita rebelión Mira, está el calor de mucha gente guarnecida bajo el ascarche egoísta Y es oro lo que reluces, ni es basura, solamente lo que aflora No, no todo es terrible, pero lo bueno no vende tanto Hay muchos más colores a tu alcance que el tristón presente pálido Sientas ganas de reír, sientas ganas de llorar Aún no te puedes rendir, lo mejor empieza hoy Sientas ganas de parar, sientas ganas de seguir Aún hay que empezar por hoy, un mañana mejor Muchas gracias Dig the music, Mr. DJ Un fuerte aplauso a Kobe Be Muchas gracias Este concepto estupendo de Reggae Ruta Versión Victoria y Gasteza Muchas gracias a Kobe Seguimos la fiesta con los DJs Castez, 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 Mo Falla Seguro Un poquito de champú y salamos los DJs Y Mo Falla en la people Un fuerte aplauso para vosotros por favor Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a Kobe Y la fiesta continúa hasta la madrugada Y esa Y esa